¿Perdió el piso por la fama? Emilio Osorio se ha vuelto un personaje muy polémico del medio. Recientemente estuvo en boca de todos por dimes y diretes que se armaron con su madre, Newka Marcos. La vedette lo acusó de haberle faltado al respeto, hecho que los habría llevado a distanciarse. Pero para en todo, y es que mamá New ya dio a conocer que hicieron las paces. Pero el halcón lo está haciendo de nuevo. Ahora los medios lo tachan de haber perdido el piso. ¿Será que ya no pudo lidiar con tanta fama? Y es que después del boom que fue la Casa de los Famosos México, decidió arrancar su carrera musical. Y como era de esperarse, los medios andan tras él. Resultado de esto, el periodista Eden Dorantes tuvo la oportunidad de hablar con el famoso. Y en una de sus declaraciones dejó a más de uno con la boca abierta. Esto porque solicitó que dejaran de nombrarlo con el apellido de sus padres. Y aunque dicha entrevista no es del todo reciente, los internautas la han retomado para criticarlo fuertemente. E incluso han señalado que ahora entienden a Newka. Y es que creen que ya perdió el piso. Ay, ¿será? Le va a doler cuando se caiga de su nube. Ahora entiendo a Newka totalmente. Pobrecito, la gente no lo topa. Ni para llamarlo halcón, este niño ya perdió el piso. Internautas. Pero esto no es lo que parece. Ya que en realidad, la idea de dejar de usar los apellidos de sus padres tiene que ver con fines de su carrera artística. Y es que él desea forjar su propio camino, puesto que ha sido tachado de conseguir todo gracias a que su padre es el productor Juan Osorio. Y aprovechando que las personas le apodaron halcón, optó por usar dicho sobrenombre de ahora en adelante. O al menos eso dio a conocer en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así. Justo el halcón ya lo voy a meter. De ahora en adelante ya voy a quitar el Osorio y el Marcos, Emilio Osorio. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que ya se le subió la fama?